Mr. Coco Damas y caballeros Hace algunos años atrás inicia un sueño Hace algunos años atrás inicia un sueño Con el único objetivo de hacer algo diferente En el mundo sonidero Este es el sonido que ha marcado diferencia En todo el estado de Tlaxcala Sonido Mr. Coco Orgullosamente De la cuna de la nación Tlaxcala Audio, iluminación y video Audio, iluminación y video Pero sobre todo con su buena música Todo esto bajo la dirección y locución de Javier Mendieta Sonido Mr. Coco Sonido Mr. Coco La revelación de Tlaxcala Desde este momento causamos un éxtasis total Desde este momento causamos un éxtasis total Porque tú ya formas parte de esta rebeldía musical Iniciamos Mr. Cabinet Así que vamos y caballeros Vamos a iniciar de esta bonita forma Vamos a iniciar con acordeones Y con este tema queremos saludar A las cámaras endemoniadas Mi gente de Toluquita la Bella En cabina En cabina En cabina Javier Mendieta Desde este instante empezamos a oirar Sonido Mr. Coco La revelación de Tlaxcala Unido Mr. Coco La revelación de Tlaxcala Vamos a empezar a bailar La organización Tienes tu poder Espectáculo Mr. Coco Y U.S. Salsa No queremos vota ni coca Queremos un saludo para toda mi flota Con la voz de huevos Todos mis eijados Niños Perea Torcate, Catín R.P.T. Lufo, Pango, Xavi Y mi chamaco, la Coneja Salsa Empezamos a bailar Fantasistín, locos Toda mi banda de Toluca Échales ahora Sonido Mr. Coco La revelación de Tlaxcala Y para que la luz Tema corregido Y yo me todo fran Y los ríos El que representa Las cámaras endemoniadas Y mi compadre Geo Sonido Mr. Coco La revelación de Tlaxcala Bueno Bueno Échala para atrás Y para que la goce Mi compadre Marín Es que representa Toda mi banda de Isla Huaca Kiki Sonever Y Fiel Estrecer Ya nos acompaña Mi chamaco Yair Vengan sabor Mi chaparrita El odio Familia González Salsa Toda la familia Sánchez Siempre sonido Mr. Coco Vengan los jueros Sonido Mr. Coco La revelación de Tlaxcala Vengan las luces Toda la familia González Tócale cumbia papá Tócale cumbia Sa, sa, sa Niños Ferea Niños Ferea Solcate, Candina en la red Rufo, Paco, Sánchez Coneja Y chamaco Manuel Greña Y toda la pata del gabacho Y toda la pata del gabacho El beso de la organización Individu en el sabor Mira que sabor para Dios arriba Yo abajo Te cuida Niños Ferea Hasta el gabacho Tenseijanos Sol Calcadín R.B.T. Rufo Paco, Sangu y Coneja Manuel Elías Y el gato Echala para atrás Caminar Caminar San Francisco de Claruca Aniversario de niños sin amor Estos hoy Mi sonido lleva ya 22 de diciembre Aquí vengo a celebrar mi cumpleaños Sabroso Muchos nos quieren Muchos nos odian Seguiremos haciendo historia Niños de Cristal Panda Yo, Bascabra Duzachino Micky Oswa Buzi el caballo Uno, dos Barri, Richi, Chuy Ese Tócale Coco Chico El Alucin Sasa Sonido Mr. Coco La revelación de Tlaxcala Una exclusiva más Del indescriptible Chato Galvez La organización Indescriptible del sabor En Wings Nueva York Toda mi gente de San Martín X Meluján Ya nos acompaña Y Chupacos Sopas de Tlaxcala Angelitos Upa Upa Y nos vamos Hasta Baltimore Maryland Con los hermanos Ríos Cube y Johnny Ríos Y la organización Indescriptible del sabor Siempre con quien Mira que sabor Para Tarte pero llegamos Desde Toruquita la Bella Ya nos reportamos Ese chico Matasariocos De carnal del cuerto Diablitos Club Crises Cierlomanía Récord Siempre en Tlaxcalita la Bella Siempre Mr. Coco Y gente de Toruquita la Bella Gracias Vamos y caballeros Así es como estamos Iniciando ese bonito programa Donde bueno pues hoy Queremos saludar A toda mi banda De Toruquita la Bella De verdad Hoy nos da bastante gusto Que bueno pues hoy Nos estén acompañando La banda de Toruquita la Bella